Hola que tal, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del momento en el que usted esté viendo este video tutorial en el que vamos a colocar una imagen de encabezado dentro de nuestra plataforma Moodle el resultado que vamos a obtener al final de este pequeño video tutorial va a ser algo parecido a esto que vemos acá un encabezado personalizado previamente y colocado en la parte superior de nuestra plataforma lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestra plataforma con una cuenta de administrador posteriormente irnos a la sección al bloque de administración, sección administración del sitio posteriormente seleccionar la opción de apariencia la opción de temas y selector de temas el tema que vamos a utilizar para lograr esto el tema que se acopló bien para colocar este encabezado es el tema de clean por lo tanto es el que sugiero que también ustedes utilicen una vez que seleccionemos ese tema me voy a esta primera opción la de clean, la que tenemos acá arriba y una vez abierta la configuración de este tema lo que tengo que hacer es en este apartado colocar o arrastrar la imagen del encabezado que yo he elaborado previamente para ello pues con ayuda de photoshop del gym o de coreldram ustedes generen su encabezado en mi caso voy a utilizar este encabezado que es una imagen con extensión .png y tiene un tamaño de 1200 x 350 subo este archivo y esperamos unos segundos perfecto una vez que se haya subido nuestro archivo tenemos que entrar a esta opción de CSS personalizado hojas de estilo encascada personalizado acá vamos a colocar esta etiqueta y su propiedad en nuestro caso tenemos una imagen con un alto de 350 píxeles por lo tanto yo voy a especificar acá 350 píxeles y dentro de este bloque de de código CSS puedo también especificar lo siguiente la etiqueta body dentro para sus propiedades voy a manejar un ancho el mismo que maneja mi imagen para que se vea bien un ancho de 1200 píxeles y voy a utilizar esta propiedad para que la página de mi plataforma se centre dentro de la pantalla del usuario y acá nota al pie de la página puedo colocar alguna información de la autoría de esta página podría ser la siguiente derechos reservados claira networks networks punto net oaxaca méxico oaxaca méxico el nombre del dueño de la plataforma podríamos personalizar un poquito esta este pie por ejemplo colocar un tamaño de letra etc y bueno una vez que hayamos modificado estos tres elementos voy a darle clic en guardar para observar los cambios que tenemos después de haber modificado el encabezado que tenemos acá también ustedes pueden ver que el ancho que tenemos ahora para nuestra plataforma también se ha reducido tenemos un ancho ahora de 1200 píxeles y con la propiedad de mad margin hemos colocado de manera centrada nuestra plataforma en la parte inferior vemos la información que colocamos previamente acá derechos reservados claira networks punto net es lo que tenemos en estos momentos acá y bueno pues de momento sería todo para este videotutorial espero que les haya servido de mucho no se olviden suscribirse a mi canal y pues darle clic al botón de dedito arriba para que pues sigamos creando material que a ustedes les puede servir mucho para su quehacer docente muchos saludos y hasta la próxima no se no se Gracias por ver el video.